El saludo es Para Juan, el Snoopy Barrera Para que la baile, la chaparrita, Ingrid Barria Ella se fue Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equilibré Con las lágrimas de que lloré Todo fue una rosa que lo sé Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equilibré Con las lágrimas de que lloré Todo fue una rosa que lo sé Te dejé Me equilibré Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería Que fue por culpa mía Ahora extraño Su simple compañía Y las cosas hermosas Que ella me decía Sin embargo Yo no correspondía Sabía lo que cumplía De la melancolía Ciego estaba Igual que la trataba Y por mucho tiempo Con otra la engañaba No me importaba Su cariño y su amor Y ahora por ella Yo muero de dolor Se secó la flor Porque nunca la dejé Yo también se fue muy lleno Y nunca la noté Pero mis lágrimas El día la reponen Entiendo sus razones Espero y me perdone Yo mismo la escuché No puedo quedarme Solo sus recuerdos Van a quedar Para producciones Niño y Leyva Y todos los imperiosos De la cumbia Para el infamoso Mi quiz Y todos los infamosos Del barrio Enchanta Guerrero Ella se fue Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivocé Con las lágrimas Que te lloré Como un pulmón De ropa te lo sé Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivocé Con las lágrimas Que te lloré Como un pulmón De ropa te lo sé Te dejé Te dejé Te equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Solo por las noches Hablando con la almohada Recuerdo tus caricias De tus ojos La mirada El perfume de tu cuerpo La figura de tu pelo Eras tan nerviosa De todos los de mis senos No quería perderte Ese era mi temor No sé que fue tu culpa Te trataba de lo peor Estoy arrepentido La tristeza tiene un nido Ando vagabundo Como un pájaro De tu amor Me burlé Todo lo dejé Me hiciste la mujer Intentando yo soñé Cuide todo Un borracho Me deniego Te puse atención No sé por qué Yo estaba haciendo Te fuiste a mi lado Mi compañero malo Quiero recuperarte Ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo Para darte yo mi amor Ella se fue Aún recuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Con las lágrimas que te lloré Con tu nuevo carmelo Sé Aún recuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Con las lágrimas que te lloré Con tu nuevo carmelo Sé Te dejé Te equivoqué Perdóname 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 Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Víctor Tupac En Brooklyn New York El infamoso Tasmania Y los infamosos Del patio De la noche ¡Gracias!